Tras la lesión de Manu Herrera, el Elche volvía a confiar... ...en Prinslav Titón... ...como buen portero que se precie, el polaco tiene sus supersticiones y manías... ...solo lleva unos meses en España, pero ya maneja todo el castellano que necesita un portero... ...curiosamente, a pesar de su 1'95, el juego por alto no parecía su fuerte... ...y que para fallo por alto el de Casilla, en el 1'0... ...Pitón lo festejó con moderación para desbocarse en la celebración del 2'0... ...pero todo se iba a complicar, las expulsiones se espolearon al español... ...y con el equipo amenazado, fue ahí donde emergió la figura de su portero... ...reflejos felinos, Titón... ...el polaco ordenaba a su barrera... ...y para que le hicieran caso, golpeaba el poste como una mula... ...la suerte le sonreía, él lo festejaba... ...cuando Tencer apitó penalti, todos confiaron en él... ...te lo paras, Titón... ...pero no... ...tocaba sufrir... ...y la grada puso todo de su parte... ...hasta que Teixeira puso el punto final... ...y una cara de... ¿qué quieres? ...el Elche lograba la primera victoria de la temporada en casa... ...salía del descenso... ...y descubría por fin a un portero polaco... ...de nombre... ...Don... ...dispuesto al sacrificio que supone... ...la lucha por la permanencia... ...el fin de tello... ...despite en jeu... ...el fin de NBC. ... ... ... Gracias por ver el video.